Bildu se comprometió a estar a la altura del momento político que estamos viviendo en este país. Así lo demostramos en el primer paso, en la alianza de los dos partidos y las personas independientes que conformamos Bildu. Y en ese sentido, tomamos el compromiso de llevar hasta el final nuestra responsabilidad. Yo creo que un nuevo paso fue la alianza con Aralar para las elecciones generales. Y en el momento en que lleguen las parlamentarias de la CAF, estoy segura que Bildu, por lo menos, sabrá estar a la altura. Y que si se plantean alianzas que sean buenas para el conjunto del país, las lleváramos a cabo.